No me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo recalcar Y si me ha nacido en cada vez No me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo recalcar No me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No me partiste el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!